Hola, bienvenidos. Hoy me acompaña Nick. Yo soy Julián. Esta clase de Jin Yoga la he traducido al español y quiero dedicarles o quiero enviarles esta clase de una manera muy especial para el grupo que dirige a Amalia a más o menos unos 10.000 kilómetros de distancia de aquí. El grupo donde también practica mi hermana, Aria. Es un grupo muy especial. Cada vez que voy a Colombia me invitan a editar clases y me encanta hacerlo porque es un grupo que tiene una energía muy especial. Y así que Amalia hace un trabajo muy bien con ellos. Además de hacer yoga, Pilaris hacen rumba y hacen body shape. Y tienen mucha disciplina, lo hacen por mucho tiempo. Así que quisiera aportar un granito de arena en este momento en el que estamos un poco como desorientados por la situación. Entonces dediquemos esta práctica para encontrar un poco de paz, para dejar salir esa energía negativa que tenemos en estos días por tanta incertidumbre y tantos cambios que no entendemos. Así que tomemos un momento y tratemos de enfocarnos en este momento. Así que si tenemos distracciones, tratemos de dejarlas por un momento afuera y enfoquémonos y prestemos la atención máxima para tener los mejores beneficios de esta práctica de yin yoga. Gracias por acompañarme una vez más y espero que podamos disfrutar juntos y aprender juntos. Cualquier pregunta, por favor, me dejan saberlo y con mucho gusto les responderé y les ayudaré en cualquier duda. Muy bien. Vamos a sentarnos con las piernas cruzadas. Colocamos las manos sobre las rodillas. La espalda está recta. La barbilla está paralela al piso. La quijal. Y relajamos los hombros. Vamos a enfocarnos durante toda la práctica en nuestra respiración. La respiración es el puente hacia una práctica muy consciente. Entonces, tratemos de siempre que nos encontremos pensando qué voy a hacer o qué hice o tengo que comprar esto. No, no, no. Déjenlo a un lado y regresen a su respiración. La respiración va a ser una respiración natural. No hay necesidad de controlarla. Simplemente respirar normal. De pronto, un poco más profundo, un poco más largo de normal, pero es una respiración muy normal, muy tranquila, muy relajada. Acuérdense que la mente va de la mano con la respiración. Si la mente está muy tranquila es porque la respiración está muy relajada. Pero cuando la respiración se agita, nuestra mente también se agita. Así que tratemos de relajar la respiración y se dan cuenta que la mente también se calma muy relajada. Tomemos un momento de silencio. Es un momento de silencio para que encuentren esa conexión con su respiración. Vamos a empezar con nuestra primera pose del día en nuestra práctica. Y es la posición del niño. En esta posición, primero nos sentamos un momento sobre los talones, sobre los tobillos. Y de allí vamos a abrir las rodillas hacia los lados. Y dejamos que los dedos gordos de los pies estén juntos. Entonces, vamos a caminar muy tranquilamente con las manos hacia adelante. Y vamos a hacer eso paso por paso. El primer paso es que voy a bajar los codos al piso y voy a estar sobre mis antebrazos. Sin necesidad de hacer ningún esfuerzo. Si se siente bien de esa manera, quédense ahí. Si sentimos que queremos relajar un poco más la cabeza, podemos colocar, hacer puños en las manos y colocarnos una mano sobre la otra. Y podemos descansar la frente sobre las manos. Entonces, esa es la primera manera. Y si sentimos que, bueno, pero tal vez puedo ir un poco más allá. Lo que hago entonces es muy lentamente estirar los brazos hacia adelante. Y dejo que el pecho baje un poco más profundo hacia el piso. Y si es posible, coloco la frente en el tapete. Entonces, nos vamos a quedar en esta pose por unos cinco minutos. La belleza del yin yoga y la parte difícil también es el tiempo. ¿Por qué es belleza? Porque en el tiempo podemos comenzar a comunicarnos con el cuerpo y sentir todas las sensaciones. Las sensaciones son la manera como el cuerpo se comunica con nuestra mente. Y acuérdense que la comunicación es de dos caminos, de venida y de ida. Así que cuando el cuerpo se comunica con uno a través de las sensaciones, es necesario escucharlo y reaccionar. Quiere decir que si el cuerpo me dice, hombre, no me siento bien tan lejos. Entonces, mi respuesta es simplemente corrigiendo o haciendo un poco más corto lo que tengo que hacer para que me sienta más, tenga la posibilidad de relajarme mucho más. Entonces, el tiempo es difícil porque queremos que la mente siempre esté ocupada con algo, ¿verdad? No podemos tener la mente tranquila, relajada. Es muy difícil. No hay un switch en el cuerpo para decir, bueno, ya se acabaron los pensamientos, ¿no? Está bien que los pensamientos vengan, pero cuando vienen, también dejarlos pasar. Es como si fuera una nube en el cielo que cubre un momento la luz del sol, pero déjenla que pase. O sea que si el pensamiento viene, lo observan y lo colocan a un lado. Así que no deja que crea una sombra constante sobre esa luz. Esa es la diferencia, o la de difícil y de belleza, del tiempo en el yin yoga. Quiero que en ese momento sientan la sensación que está sucediendo en su cuerpo. Sienten como la columna vertebral se alarga desde la parte posterior del coxis hasta arriba, hasta la parte cervical, la parte del cuello. Cada vertebra se está abriendo un poco más. También sientan como las caderas se abren. Sientan también como sus hombros están estirándose. En yin yoga no estamos estirando los músculos. Para nada. Lo que hacemos en yin yoga es estresar los tejidos profundos, los tejidos que conectan. Y el network de todos los tejidos y todas las coyunturas del cuerpo. Entonces los músculos no tienen que estar comprometidos. Los músculos siempre tienen que estar relajados. Cuando un músculo se tensiona, se vuelve una clase de estiramiento. Pero cuando un músculo está relajado, entonces entramos entre más profundas capas del cuerpo. Y ahí es donde empezamos a sentir lo que el yin yoga hace. El yin yoga, enfocados en los tejidos profundos del cuerpo. En la postura del niño sentimos mucha tranquilidad, mucha seguridad. Entonces tratemos de encontrar esa paz. observa en su respiración. Y en la postura del cuerpo. Ahora muy lentamente. Cada que nos vamos a hacer levantar, pero muy despacio. Cada transición lo vamos a hacer de una manera muy relajada para que el cuerpo absorba y entienda lo que está sucediendo. Ahora quiero que caminen hacia adelante con los brazos y se acuesten sobre su estómago. Vamos a colocar los codos bajo los hombros. Las palmas de las manos van a estar mirando hacia arriba para recibir y para entregar. Ahora, si teniendo los codos bajo los hombros se siente mucha intensidad en la parte baja de la columna, podemos mover los brazos un poco hacia adelante para reducir esa compresión en la parte de la lumbar de la columna. Y quiero que encuentren de nuevo una conexión con su respiración. La cabeza, quiero que esté un poco en manera neutral, porque quiero que la columna cervical, la parte del cuello, esté de una manera neutral. Quiero que simplemente se rindan, se entreguen a esta postura. En esta postura particularmente quiero que observen las sensaciones del cuerpo. Cuando hablo de las sensaciones del cuerpo es lo que le está diciendo el cuerpo ahora. Porque hay diferentes maneras de dolor. Hay dolores normales que simplemente se presentan porque estamos haciendo un ejercicio del cual siempre demanda un poco de esfuerzo. Otra manera de dolor es ese dolor que es como puntudo, como eléctrico. Ese dolor no lo podemos admitir, así que cuando se sentimos eso es porque se está comprometiendo un nervio. Entonces, si eso sucede, o camina los brazos hacia adelante, como les decía, o simplemente evitan esta pose. Evitamos y dejamos para la siguiente. Pero es muy importante que observen lo que están sintiendo y eviten dolores de sensaciones como eléctricas o como de una aguja. Esas sensaciones no las admitan en su cuerpo. Traten de completamente relajar su cuerpo, sin ningún esfuerzo muscular. Dejen que esto simplemente sea un beneficio para el sistema esqueletal, para el sistema nervioso. Pero dejen que el sistema muscular esté completamente relajado. Observen su respiración. Observen su respiración. Gracias. Gracias. ¡Gracias! Vean qué está pasando con sus hombros, que están relajados, que no hay ninguna tensión en ninguna parte de su cuerpo, los músculos de la cara deberían de estar muy relajados, su quijala, los músculos completamente relajados en su cara. Ahora, por el último minuto, no necesariamente podemos colocar las palmas de las manos en el piso, abrimos las manos un poco hacia los lados y extendemos los brazos. Bueno, esto es un poco más intenso, así que si es demasiada compresión en su columna lumbar, por favor, bajen de nuevo hacia sus codos. Pero si su cuerpo dice, no, me siento bien, se siente bien para mi columna, entonces pueden quedarse. Otra manera de notar que el cuerpo no se adapta o que no se siente bien es que hay un cambio en la respiración. Cada vez que la respiración de pronto que se altera un poco es porque hay demasiada compresión y es mejor bajen sobre sus codos. Observen su respiración. Entonces, muy lentamente vamos a bajar, coloquemos las manos debajo de los hombros y empujemos muy lentamente hacia arriba y nos sentamos una vez más en la posición del niño. Recuerden que nos sentamos sobre los talones, las rodillas se abren un poquitín esta vez porque vamos a colocar las manos al lado de los pies y la frente sobre el piso. Entonces, en la primera posición del niño lo que hicimos fue abrir las rodillas muy amplio para que el pecho cayera, ¿verdad? Pero esta vez dejamos las rodillas un poco más adentro y las manos al lado de los pies para que los hombros también caigan y se relajen. Sientan las sensaciones. Sientan lo que su cuerpo les está diciendo. Ahora muy lentamente nos levantamos. Vamos a colocar las manos un poco más bajo, las manos bajo los hombros y nos vamos a levantar las caderas hacia el techo. En la posición del downward facing dog o el perro que mira hacia abajo. Perdón por mi traducción a veces que no va como lo más adecuado. Quedémonos ahí un momento. Esto es una transición. No lo vamos a demorar absolutamente nada en eso. Vamos a traer la rodilla derecha hacia la muñeca o la mano derecha. Ahora voy a darle una opción segunda para esto. Pueden hacer lo que hace Anik, que tiene la rodilla derecha al lado de su mano derecha. Y quiero que miren sobre su hombro izquierdo, que su pie izquierdo está en línea derecha con su cadera izquierda. Muy bien. Muy lentamente. Quiero que estén seguros de que tienen sus caderas al mismo nivel. Que no se caen sobre el lado derecho. No hay que sentarse sobre el lado derecho. Si necesitan colocar un cojín debajo de su cadera derecha, por favor, háganlo. Entonces, el pie derecho está cerca de la mano izquierda. Muy bien. O sea que está un poco abierto hacia adelante. Y colocamos los brazos, los codos, sobre el piso. Esto es la posición de la paloma. Pueden hacer otra vez las manos en puños para colocar la frente sobre las manos. O, si se sienten cómodas, también pueden extender los brazos hacia adelante para explorar un poco más intensa la posición de la paloma. Ahora, yo les voy a mostrar otra versión de la paloma. Esto se llama la paloma reclinada, que tiene básicamente el mismo efecto, los mismos beneficios. Simplemente que a veces para unas personas es más intenso hacerlo de esa manera para las rodillas. Y para esto está cuando uno tiene unas rodillas muy sensibles. Entonces, nos acostamos y colocamos la pierna, el pie derecho sobre la rodilla izquierda. Y vamos a abrazar la pierna izquierda. Puede ser la parte de atrás del muslo o sobre el empeine. Depende de la flexibilidad. Ahora, hay una pequeña, tratamos de enviar la rodilla derecha hacia afuera, a que se distancie del hombro derecho. La abrimos un poco, sin mucho esfuerzo, solamente un poco. Y tratamos de encontrar la manera de cómo relajar nuestro cuerpo en esta pose. Entonces, yo estoy haciendo la paloma reclinada y el Nick está haciendo una paloma durmiendo, básicamente. Es muy importante que escuchen las sensaciones de su cuerpo. Especialmente en su cadera derecha. En las caderas nosotros guardamos muchas emociones. Emociones. Muchas frustraciones, muchas tristezas. Así como guardamos tensión en nuestro cuello, en nuestra parte cervical, por el estrés, etc. Pues, en las caderas guardamos muchas emociones, como tristezas, como frustraciones. Por eso está bien dejar circular esas energías. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, yin yoga lo que hace es abrir un poco esta coyuntura y dejar que toda esa energía circule y se renueve y se refresque. Entonces, tratemos de sentir esas sensaciones, aunque sean un poco fuertes, tratemos de encontrar esa parte positiva, esas sensaciones que nos ayudan a dejar salir todas estas energías. Entonces, es muy importante la práctica del yin yoga para mantener buena movilidad en todas las coyunturas, en todo el sistema excretal y para mantener una columna muy saludable. Ahora, si está reclinado, por favor, muy lentamente vaya sobre su lado. Relájese un momento y se levanta muy suavemente en una posición sentada. Muy lentamente. Se van a sentar muy lentamente y me esperan un segundo si estaban en la posición reclinada. Y si están en la paloma durmiendo, quédense ahí unos segundos más. Y ahora, muy suavemente, vamos a brindar, a traer nuestra tensión a nuestro core, que es la parte baja de los abdominales, básicamente. Y colocamos las manos bajo los hombros y nos vamos levantando muy lentamente. Ahora, no importa donde estemos, sentados o estamos saliendo de la posición de la paloma. Vamos a reclinarnos ahora sobre la parte derecha, sobre el glúteo derecho, y vamos a traer la pierna izquierda hacia adelante muy lentamente. Muy bien. Entonces, aquí vamos a extender la pierna derecha hacia adelante. Muy bien, está hacia adelante, ¿verdad? La pierna derecha. Ahora, la pierna izquierda está flexionada y quiero que coloquen la rodilla izquierda sobre la rodilla derecha. Traten, a ver si es posible, de alinearlo. Tienen que llevar el pie derecho hacia atrás. Perdónenme, disculpen, el pie izquierdo hacia atrás. Entonces, tenemos la rodilla izquierda sobre la rodilla derecha. Y vamos muy lentamente a inclinarnos hacia adelante. Al inclinarnos hacia adelante también es muy beneficial para los órganos internos de nuestro cuerpo. Para la parte digestiva también. Bien. Entonces, tratemos de relajarnos. Esta posición es la cabeza de la vaca, pero la mitad. Normalmente, cuando se hace la cabeza de la vaca completa, se flexionan las dos piernas. Pero hoy estamos haciendo la mitad. Traten de relajar completamente sus brazos, su torso, muy relajado, puede bajarse. Acuérdense que no queremos estirar nuestros músculos, así que no hay que esforzar absolutamente nada. Dejamos que el cuerpo baje hasta donde naturalmente baja. Si el cuerpo quiere bajar más, lo hará por sí mismo. Nosotros no necesitamos esforzarlo a que baje. El cuerpo encuentra su momento, encuentra su límite, y ese límite el cuerpo simplemente se queda ahí. Y cuando el cuerpo, como es tan inteligente, encuentra más espacio para buscar otro límite, lo hará por sí mismo. Así que no se esfuercen en buscarlo ustedes. Dejenlo que él mismo lo haga. Y hay unos días en que los límites son más profundos que otros. Hay otros días en que simplemente nuestros límites son la mitad de lo que son usualmente. Así que dejen que el cuerpo decida eso por sí mismo. Estén conectados con su respiración. 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 Ahora muy lentamente vamos a levantarnos, muy lentamente, todas las transiciones son muy graduales, no se hacen movimientos repentinos sino graduales, la siguiente pose es una torsión de la espina y simplemente levantamos un poco más la rodilla y colocamos el pie firme sobre el piso, abrazamos la rodilla y nos vamos a girar hacia el lado izquierdo, cada vez que inhalamos levantamos un poco más, esticamos la columna y cada vez que exhalamos incrementamos nuestra torsión, bueno, esta es otra opción, podemos flexionar la pierna derecha y de pronto incrementamos un poco más la intensidad de esta manera, pero si es demasiado, por favor háganlo con la pierna estirada, otra opción es conectar las manos debajo, detrás de su espalda, eso simplemente depende de su grado de flexibilidad y de sus posibilidades, todos son simplemente etapas y todos son momentos y todos son maneras de llegar allá, no se llegan una sola vez, entonces, si ustedes quieren pueden quedarse con lo que Nick está haciendo y hace toda la pose, tiene la pierna flexionada y tiene las manos conectadas por detrás de la espalda, yo regreso a la opción número uno, simplemente adaptar su cuerpo y escuchar depende de las sensaciones sin exforzarnos, aquí estamos también desintoxicando la columna, porque cada torsión que hacemos a nuestro cuerpo, se dejan salir toxinas, entonces es muy beneficiarlo. Si es posible, se puede mirar sobre el hombro izquierdo, y si no, no importa, coloquen la cabeza, miren hacia donde se sienta lo más adecuado para su cuerpo. Observen su respiración, recuerden que su respiración va de mano con el estado mental, una respiración relajada y tranquila, una mente relajada y tranquila. Quiero que se despreocupen completamente del tiempo, que yo estoy a cargo de eso. Cuando escuchen mi voz, es porque necesito comunicarme con ustedes, pero cuando estoy en silencio es porque quiero que simplemente estén conectados con su respiración. Entre más se profundiza la práctica, más silencio se encuentra, y es un poco más difícil para encontrar nuestro propio silencio en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Muy lentamente regresamos al frente, estiramos las dos piernas y de pronto hacemos un poco de movimiento en las piernas para relajarlas. Muy bien, vamos a regresar en las rodillas, las manos bajo los hombros, flexionamos los dedos de los pies y vamos a levantar las cadenas hacia el techo, hacia el cielo. Quedemos aquí un momento y sintamos las sensaciones. Y esta vez vamos a llevar la rodilla izquierda hacia la mano, la muñeca izquierda. Y el pie va como en dirección hacia la mano derecha. Yo les voy a mostrar la otra opción, ¿recuerdan? Entonces si observamos a la Nick, ella está mirando sobre su hombro derecho que el pie derecho esté en línea derecha con su cadera derecha. Las manos bajo los hombros para hacer espacio, se levantan, estiren esa columna. Traten de mantener sus caderas en el mismo nivel, no se reclinen sobre el lado izquierdo, traten de mantener las caderas paralelas al piso. Bajen sobre sus codos, sobre sus antebrazos, hagan un puño en las manos y coloquen la frente sobre las manos. Y si quieren explorar un poco más profundo, pueden estirar los brazos hacia adelante, solamente si el cuerpo así lo desea y lo permite. No porque nosotros, por nuestro ego, queremos hacerlo más profundo, no hagan eso. Y yo me iré con la opción número dos, que es la paloma reclinada, y es colocando el pie izquierdo sobre la rodilla derecha. Entonces, levanto las piernas del piso, el pie del piso, el pie derecho. Puedo abrazar, cruzar los dedos detrás del muslo derecho o sobre el empeine de la pierna derecha. Trato de alejar un poco la rodilla izquierda de mi hombro izquierdo. Se abre un poco, pero sin mayor esfuerzo. Vamos a quedarnos aquí por un momento y vamos a escuchar todas esas sensaciones del cuerpo. Quiero que no solamente sientan lo que está sucediendo en su cadera, pero quiero que también sientan lo que está pasando en su columna. Y observen su respiración. Traten de encontrar ese silencio en su mente y el silencio en su cuerpo. Recuerden que su cuerpo decide cuándo es necesario buscar un nuevo límite, pero entre ustedes no quiero que lo esfuercen. Quiero que lo hagan de una manera muy tranquila. Cada vez que nos quedamos en silencio, traten de encontrar paz en este momento. Paz con ustedes quiere decir que es paz con todos. No podemos hacer a veces cosas contra situaciones como estas. Lo que podemos hacer es simplemente aprender y compartir. Un ejemplo es aprender lo que estamos haciendo juntos y compartir lo que estamos haciendo en este momento. Hay tantas maneras de compartir todas esas cosas que nos crean bienestar. ¿Por qué no compartirlas en estos momentos con tantas personas que a veces están un poco desorientados? Ok. Si ustedes están en manera reclinada, pueden quedarse todavía un poco más en esa manera reclinada. Si están en la paloma durmiendo, también quédense allí un momento. Ya les diré cuándo es necesario comenzar a levantarnos. Muy bien. Estando reclinados, vamos a buscar la manera de sentarnos muy tranquilamente. Y en la paloma que estaba durmiendo, también se van levantando muy suavemente. Y se pueden reclinar hacia el lado izquierdo para traer la pierna derecha hacia adelante. Y la cruzamos hacia el otro lado. Extendemos la pierna izquierda. En esta vez, la pierna derecha está sobre la izquierda. Y vamos a tratar de alinear la rodilla derecha sobre la rodilla izquierda. Esta es la mitad de la cabeza de la vaca, ¿verdad? Vamos a respirar. Y al expirar, al exhalar, nos inclinamos hacia adelante. Recuerden que estamos masajeando los órganos internos cuando nos inclinamos hacia adelante. Entonces, encontremos esa paz en esta pose. Sentimos un poco de intensidad, que es normal. Pero podemos encontrar paz en cada pose. Recuerden mantener los músculos de su cara completamente relajados. Yin Yoga es una yoga muy restaurativa. Muy beneficiada para el cuerpo. Así que, no solamente es una yoga que nos restaura físicamente, pero también lo hace energéticamente y lo hace también emocionalmente. Y eso es algo muy especial que encontramos en esta clase de prácticas. Ahora, muy lentamente, vamos a regresar en la posición de sentados. Levantamos, levantamos un poco esa rodilla y colocamos firmemente el pie derecho en el piso. Abrazamos la rodilla derecha y giramos hacia el lado derecho. Estoy abrazando la rodilla derecha con mi brazo izquierdo. Ahora, si es posible conectar las manos por detrás de la espalda, por favor, háganlo. Yo regreso a la opción número uno, que es con la pierna izquierda extendida, la pierna derecha flexionada y giro hacia el lado derecho para esta torsión espinal. Donde dejamos que las toxinas salgan de nuestro sistema esqueletal, inclusive de nuestros órganos internos. Observen su respiración. Gracias. 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 hacia delante, estiramos las piernas y las movemos un poco para relajarnos, llevo los brazos arriba respirando y lanamos y vamos a bajar muy lentamente hacia el piso, vamos a acostarnos sobre el piso para nuestra pose final que se llama Shavasana o la pose del cuerpo inerte, cuerpo descansando. En esta pose, que es normalmente la pose más importante, no importa qué clase de yoga estamos haciendo, esta pose es la pose donde el cuerpo absorbe y entiende y asimila todos los movimientos y todas las poses por las que ha pasado en esta práctica. Es muy importante quedarnos aquí por unos 5 minutos les recomiendo yo, para nosotros va a ser corta esta versión, así que por favor tomen un tiempo después de que terminemos para quedarse en esto y traten de relajarse lo más posible, traten de simplemente observar su cuerpo, se den atención y traten de relajarla. Yo les agradezco muchísimo por haber estado conmigo y por favor disculpen mi traducción si no fue muy clara y una vez más si tienen preguntas por favor no duden de hacerlas. Les enviaré unos videos de pilares y otros videos de yoga en español. Muchas gracias por acompañarme, un abrazo a todos ustedes. Amalia, este es el video que te prometí, y todo tuyo. Disfrútenlo y gracias. Por favor, manténganse saludables y escuchen a las personas que saben. Muchas gracias. 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 Gracias.